Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria manda mensaje a Brian Lozano. En los últimos días se habló mucho sobre la situación de Brian, huevo, Lozano, quien no está pasando por un buen momento a nivel personal y emocional, situación que lo ha orillado a tomar la decisión de abandonar al club Santos Laguna y a la Liga MX. Pese a las múltiples opiniones, el defensa brasileño del cuadro de la comarca lagunera, Mateus Doria, rompió el silencio y habló de la decisión del futbolista Charrua, asegurando que es bueno salir del equipo para cambiar el chip. Es importante salir de eso, necesita cambiar ese chip. Sabemos que está pasando por un mal momento, explicó. Asimismo, habló sobre el partido de la jornada 3 ante las chivas rayadas de Guadalajara, donde asegura que tendrán una revancha tras el partido perdido en pretemporada, sin tres puntos importantísimos para nosotros. Es un equipo que nos ganó en pretemporada. Buscamos buenos resultados, venimos de una derrota que pudimos haber hecho mejor. Situaciones dentro del partido que debimos de haber solucionado de mejor manera, dijo en conferencia Doria. Por otro lado, Santos Laguna hizo oficial la salida de Brian Lozano. A través de un comunicado, el club Santos Laguna confirmó la salida de Brian Lozano, quien llegará al Peñarol de Uruguay en calidad de préstamo. En el texto, el club agradeció la entrega del huevo, que en cinco años con la institución disputó 132 partidos, anotó 23 goles y fue campeón en el clausura 2018. Los rumores de la salida del futbolista del equipo de Torreón surgieron a partir de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, donde aseguraba que estaba perdiendo la pasión por el fútbol. Directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición mostraron su apoyo ante el bajón anímico del futbolista. El préstamo de Lozano será por un año. Se maneja que el futbolista percibirá un 70% menos de su salario en su país. Lozano llegó al fútbol mexicano como refuerzo de la América en 2015, club donde no logró consagrarse. Un año más tarde, las Águilas lo cedieron a Nacional de Montevideo, para posteriormente prestarlo a Santos, a donde llegó en 2017. Para finalizar, después de que Santos Laguna diera a conocer su salida del equipo, Brian Lozano reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje para la afición. El jugador decidió resaltar que el tema de su partida nace por temas que nada tienen que ver con el fútbol, y explica que, en efecto, debido a la lesión que sufrió durante un entrenamiento en el 2020 la ha pasado muy duro, pero también la ha pasado mal por la pérdida de un ser muy allegado a él. Aquí te dejo el mensaje completo del exjugador de Santos Laguna.